¡Hola a todos! Yo soy Rocky, les doy una bienvenida a este nuevo video de GRANDE FALT ONLINE. En esta oportunidad les traigo un glitch genial, es un nuevo método para poder guardar los vehículos de lujo en el garaje y solamente lo tienen que hacer con dos personas, ya saben que el método anterior era con tres. Pueden guardar vehículos de lujo, vehículos de sus amigos, traídos del modo historia, mejor dicho, todos los vehículos que quieran, a excepción de los que ya sabemos que no se pueden guardar, como el Space Docker y demás. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro garaje, aquí nuestro amigo como siempre tiene que dejarlo, el vehículo, ahí está el Entity, ese no es mío, tienen que dejar el vehículo muy cerca en el garaje para que lo podamos utilizar y duplicar rápidamente. Bueno, este truco necesita un poco de práctica, es muy posible que el primer intento no les vaya a funcionar, pero pues ya después de que sepan cómo hacerlo, les va a ser mucho más fácil. Entonces van a buscar el vehículo que no quieran y van a hacer el glitch de poder conducir dentro de su garaje. Si no saben cómo es, ya ahorita se los voy a explicar. Bueno, para poder hacer el glitch de conducir dentro del garaje, lo que vamos a hacer es simplemente llegar al vehículo. Nos vamos a subir al vehículo y vamos a presionar el botón de retroceder o de reversa o de frenar. Entonces si están en Xbox 360, pues es el botón LT y si están en Playstation, presiona el botón L2. Entonces apenas el vehículo comienza a retroceder, lo que van a hacer es simplemente presionar rápidamente el botón de hacia abajo de las flechas. Este que nos sirve para cambiar a cualquier personaje del modo historia. Seleccionan uno rápidamente y les va a aparecer un mensaje diciendo que si quieren irse al modo historia, simplemente van a decir que no o simplemente se van a regresar. Esta es la parte que yo les digo que necesito un poco de práctica. Es muy posible que al primer intento no lo logren, pero ya después de un par de intentos ya lo pueden hacer. Entonces si lo hacen bien, aquí ya está en velocidad normal. Si lo hacen bien, pues lo que van a hacer es poder conducir dentro del garaje sin ningún problema. Entonces este es el glitch de poder conducir dentro del garaje. Realmente no sirve para mucho, pero no sirve para poder hacer este glitch. Entonces simplemente lo que vamos a hacer después de eso es ir a GTA Online y van a verificar que en las opciones tengan colocado el lugar de aparición, última ubicación. Es algo muy importante. Ya después de esto simplemente lo que van a hacer es regresarse aquí donde dice actividades, después unirte a una actividad y unirte a actividad aleatoria. Le van a decir que sí y como escuchan ahí de fondo o de pronto no escuchan, les digo, ahí tiene que sonar como si se estuviera abriendo la puerta del garaje. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Simplemente vamos a cualquier actividad, no importa la que sea, como les digo, ahí se tienen que unir a una actividad aleatoria y van a esperar a que ustedes ingresen y puedan devolverse. Es muy parecido a todos los glitches anteriores, entonces simplemente lo que van a hacer es esperar a que les aparezca el botón de salir y apenas nos aparezca este botón de salir, nos devolvemos rápidamente. Recuerden que todos estos glitches son de velocidad, entonces ahí aparecimos, estamos buggeados y tenemos que correr porque tenemos muy poco tiempo para poder subirnos al vehículo. Como se dan cuenta, aquí llegamos al entity, simplemente nos subimos y como siempre o como en los videos anteriores, en los glitches anteriores, se buggea nuestro vehículo, nos baja, pero en la parte de afuera del garaje se encuentra uno que tiene ya el localizador y ya lo podemos, digamos, ir a buscar. Como se dan cuenta, este glitch está totalmente genial, ya podemos hacer esto con únicamente dos personas, ya que a veces es muy complicado, digamos, que encontrar las tres personas para poder hacer el glitch y aún más que estén dispuestas, pues obviamente a ayudarle a uno a duplicar los vehículos y esto. Entonces, como siempre, si no tienen muchos amigos para poder hacer este tipo de glitches, entre ustedes mismos se pueden contactar, dejando aquí en los comentarios su ID de PlayStation o su Gamertag de Boost360 y entre ustedes mismos se contactan para ayudarse a hacer estos glitches. Entonces, esto es todo lo que les quería mostrar, espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar su like, favoritos, comenten que tal les pareció este glitch para poder guardar cualquier tipo de vehículo en su garaje y obviamente no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces, espero que puedan guardar todos los vehículos que ustedes quieran, todo tipo de vehículos en su garaje y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!